Tiro de arrastre para Volkswagen Tiguan Este tiro de arrastre es tráfico liviano para portabicicletas El viene así con su tapa cuadrante, viene con su pin, pasador y tornillo anti-vibración El queda oculto, queda aquí con su portacadenas, estudería estructural, soldadura mic y pintura electrostática Cofrada Vamos a mostrar como queda instalado por debajo del chasis Aquí en la Volkswagen Tiguan Entonces Sebastián nos va a hacer el favor de mostrarnos como queda instalado El carro ya trae los huecos, no hay sino solo que deshondear los tornillos y apretar Ahí se ve que puntos de fijación va, no afecta para nada el vehículo Fija muy práctico Cuando quieras lo puedes bajar, si vas a vender el carro o si vas a entregar cosas, si no lo puedes bajar Y guardarlo y volverlo a vender O se te puede recibir por parte de pago Tiro de arrastro instalado en T7A I va a vender el T ... ... ... ... ...